...Gallo, formaba parte de la historia de Cerenata. Yo cumplía 5 años y ya empezaba el Cafayate. Maravilloso. Estoy muy feliz de estar acá en esta edición. La verdad que muy contento. Me ha hecho un momento muy lindo de mi vida, artística. Es que muy feliz después de compartir estos 40 años con Cafayate. Maravilloso. Fiesta asegurada, sabemos desde el vamos, pero fiesta chayera, fiesta se viene, la chaya de La Rioja que llovió, pero la traes acá. No, pero mira, en La Rioja nunca llueve. Vos sabés que yo decía una copla, que no la voy a decir más ya. No, la diga más. Porque yo decía, pobrecita mi provincia, lástima la estoy teniendo, ver sus tierras resecas y yo de otros lados lloviendo. Yo vi 6 días en La Rioja, hermano. Salían escamas los riojanos y ya. Pero bueno, la verdad que muy feliz por un lado porque no hacía mucha falta, digamos, el agua. Y por otro lado, triste porque ahogó la chaya de nuestra mejor fiesta. Pero la mía se hizo con 25.000 personas maravillosas. Hemos visto fotos, así que te felicitamos. Maravilloso. Bienvenidos a los 40 años de Serenata. Bienvenido a Salta, que tenés un romance más que especial. Y bueno, culpa tuya, porque cuando veníamos hace, en el año 97, vos nos llevabas a tu radio, tocó raya, hacíamos los primeros eventos. Para mí es una alegría poder compartir con vos y disfrutar este momento. La verdad que es maravilloso. Se viene uno de los artistas principales. ¡Gracias a los rollarines que son de acá de Salta! ¡Estamos a dos de Renzo! ¡Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval! ¡Arita y albahaca! ¡Chinita pa' enamorar! ¡Aguarda los changos para quemar al puyay! ¡Síguela, síguela! ¡A andar chumadito hasta que aparezca el sol! ¡Síguando amanezca voy a encontrar a mi amor! ¡Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval! ¡Arita y albahaca! ¡Chinita pa' enamorar! ¡Listo, papayá! ¡Bien hermoso! La laqueta de Metano, la laqueta de la rioja presente. Resistencia Chaco, Neuquén, Gualeguay, Entre Ríos. ¡Qué linda es mi pago! ¡Si viene no entenderás! ¡Su gente, su vida, mi copa para cantar! ¡Majotas cantando por barrio de la ciudad! ¡A modo de alhoja, un vino para el corazón! ¡Sí, señor, estamos en la barrio de la canta de la reza! ¡Y a la nochecita el gran festival! ¡Un pueblo gritando la rioja vuelve a chayar! ¡Qué linda que es la rioja pa'l tiempo del carnaval! ¡Arita y albahaca, chinita pa' enamorar! ¡Gracias!